Hoy presentamos, El Chillón Por fin, mi nuevo celular Alaba lo que él vive, mira, aquí puedo hacer mi devocional Escuchar alabanzas, chatear con... En fin, dame tu número de mazab para agregarte Está bien, pero a mí no me vaya a mandar cadenas Poquitos videos, y eso sí, buenos memes Mi número es 318 Te extrañaré, Jack ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan cosas malas? Chillón, tranquilo El apóstol Pablo, aún siendo hijo de Dios Tuvo que pasar un poco de cosas difíciles Los judíos lo azotaron 195 veces Con las varas lo golpearon 3 veces Lo apedrearon Nafrogó 3 veces en alta mar Mira Memo, es el tipo de la otra vez Estuvo como 5 veces en prisión No pasa nada Y murió decapitado Si ves, el que seamos hijos de Dios No nos va a quitar el sufrimiento Sino que será la herramienta que Dios usará Para perfeccionar nuestro carácter y mostrar su gloria Mijo, lo que nos falta es lana pa'l saco Síguenos en nuestras redes sociales Etiqueta ese amigo chillón Y si todavía no nos sigues Lo que te falta es lana pa'l saco Y si todavía no nos va a quitarال